Oye, llevamos aquí ya un rato, tenemos que salir de aquí como sea. Bueno, yo tengo una lima, igual... ¿Una lima? ¡Perfecto! ¡Plan, plan! ¡Tengo un plan! Mira, lo que tenemos que hacer es coger la lima y... ¡Hijo, qué mala suerte también! ¿Alguien más tiene una lima? ¿O una cucharilla para acabar un túnel? ¿Hola? Los nuevos tiempos llegan por correos.